Hola amigos de Estrellas Ahora, en este vídeo vamos a ver cómo los personajes de Dos Mujeres, Un Camino, han cambiado luego de 30 años. Sabremos sus nombres y edades reales, compararemos el aspecto del elenco en 1993 y cómo lucen ahora en 2023. Así que, así lucen en 2023 los personajes de Dos Mujeres, Un Camino. Número 1. Eric Estrada. Eric Estrada, conocido en la serie como Juan Daniel Villegas Johnny, un actor y productor cinematográfico estadounidense de ascendencia puertorriqueña. En la serie es un hombre responsable y trabajador, quien hace constantes viajes entre México y Estados Unidos para transportar mercancías en su camión. Johnny es un hombre honesto y fiel, pero su vida se complica cuando conoce a Tania, una joven mesera y un restaurante a la orilla de la carretera, y se enamora perdidamente de ella. A pesar de ser un hombre enamorado de su esposa, Johnny se ve atrapado en una situación en la que debe decidir entre su amor por Tania o su compromiso con Ana María. Además, Johnny se enfrenta a la amenaza constante de la familia Montegarza, quienes lo culpan por la muerte de su hijo primogénito en un accidente de tráiler. Johnny vive con el peso de esta acusación en su conciencia y hace todo lo posible por mantenerse alejado de los Montegarza. Aquí, Juan Daniel Villegas Johnny, interpretado por Eric Estrada cuando tenía 44 años. Y así es como luce actualmente a los 74 años de edad. Número 2. Luz María Jerez. Luz María Jerez, conocida en la serie como Alejandra Montegarza, es una actriz mexicana nacida en San Miguel de Alende, en el estado de Guanajuato. En la serie es una mujer joven y atractiva, hija de Ismael Montegarza y hermana de Ricardo. Desde pequeña ha estado enamorada de Juan Daniel Villegas, conocido como Johnny, el cual se convierte en el amor prohibido de su vida. Alejandra es una mujer inteligente y astuta, pero también es egoísta y manipuladora. Cuando Johnny se decide por Ana María, Alejandra se siente traicionada y comienza a planear su venganza. Su obsesión por Johnny la lleva a cometer un crimen, culpando falsamente a Johnny por la muerte de su hermano mayor, Bernardo, quien murió en un accidente de tráiler. Alejandra Montegarza aquí, interpretada por Luz María Jerez cuando tenía 35 años, y así es como luce actualmente a los 64 años de edad. Número 3. Vivi Gaitán. Vivi Gaitán, conocida en la serie como Tania García Pérez, es una cantante, actriz y bailarina mexicana. En la serie es una joven pueblerina que trabaja como mesera en el restaurante, propiedad de su madre. Desde pequeña, Tania ha soñado con ser una estrella de la música, y su belleza y talento llaman la atención de Johnny, el protagonista de la telenovela. Tania es una joven cariñosa y apasionada, pero también es ingenua y soñadora. Cuando se enamora de Johnny no tiene ni idea de que él está casado, y se convierte en el amor prohibido de su vida. A medida que avanza la trama, Tania comienza a madurar y a enfrentar las dificultades que su amor por Johnny le presenta, aunque su corazón sigue latiendo por él. Aquí Tania García Pérez, interpretada por Vivi Gaitán cuando tenía 21 años, y así es como luce actualmente a los 51 años de edad. Número 4. Elizabeth Dupeirón. Elizabeth Dupeirón, conocida en la serie como Amalia Núñez de Torres, que es una actriz mexicana. En la serie es la madre de Ana María, la esposa de Johnny, y suegra del protagonista de la telenovela. Amalia es una mujer trabajadora y luchadora que ha sacado adelante a su familia con esfuerzo y dedicación. Amalia Núñez de Torres, aquí interpretada por Elizabeth Dupeirón cuando tenía 42 años. Así es como luce actualmente a los 72 años de edad. Número 5. Enrique Rocha. Enrique Rocha, conocido en la serie como Ismael Montegarza, un actor y empresario mexicano. En la serie es un hombre adinerado, dueño de una fábrica y padre de dos hijos, Alejandro y Ricardo. Está obsesionado con la venganza y busca incriminar a Juan Daniel Villegas, apodado Johnny, por la muerte de su hijo primogénito Bernardo, ocurrida 10 años atrás en un extraño accidente de tráiler en Tijuana. Ismael Montegarza aquí, interpretado por Enrique Rocha cuando tenía 53 años. El 7 de noviembre de 2021, Rocha falleció a los 81 años de edad en la Ciudad de México mientras dormía por causas naturales. Número 6. Rodrigo Vidal. Rodrigo Vidal, conocido en la serie como Ricardo Montegarza, es un actor mexicano. En la serie es uno de los hijos de Ismael Montegarza y hermano menor de Alejandra. Ricardo es un joven ambicioso y resentido que busca venganza contra Juan Daniel Villegas Johnny por la muerte de su hermano mayor Bernardo, de la cual culpa injustamente. Aquí es Ricardo Montegarza, interpretado por Rodrigo Vidal, cuando tenía 20 años, y así es como luce actualmente a los 50 años de edad. Número 7. Itatí Cantoral. Itatí Cantoral, conocida en la serie como Graciela Torres Núñez, es una actriz mexicana. En la serie es una joven ambiciosa y manipuladora que se convierte en la amante de Ismael Montegarza, el padre de Alejandra. A pesar de que Ismael está casado con Amalia y tiene dos hijos, Graciela no se detiene ante nada para conseguir lo que quiere. Ella utiliza su belleza y su astucia para manipular a los hombres a su alrededor y no tiene reparos en hacer daño a cualquiera que se interponga en su camino. Aquí Graciela Torres, interpretada por Itatí Cantoral, cuando tenía 18 años, y así es como luce actualmente a los 47 años de edad. Número 8. Laura León. Laura León, conocida en la serie como Ana María Romero de Villegas, es una actriz, cantante y conductora de televisión mexicana apodada La Tesorito. En la serie es la esposa de Juan Daniel Villegas Yoni, el protagonista masculino. Ana María es una mujer dedicada y trabajadora y ha apoyado a su esposo en todo momento, aunque muchas veces se siente ignorada y dejada de lado por él. A pesar de esto, Ana María sigue amando profundamente a su esposo y hace todo lo posible por mantener unida a su familia. También es una excelente cocinera y suele hacer platillos deliciosos para su familia y amigos. Aquí Ana María Romero de Villegas, es interpretada por Laura León cuando tenía 41 años y así es como luce actualmente a los 70 años de edad. Es muy gratificante para nosotros que hayas visto este vídeo. No olvides suscribirte. Muchas gracias y nos vemos de nuevo.